muy buenas amigos y amigas que aquí tenemos el tapadura del mundial fifa world cup catar 2022 y que lo hemos pillado en alemania porque este de momento a españa no ha llegado el tapadura bueno pues yo prefiero guardar los stickers bueno pegarlos en un álbum bueno un álbum de tapadura aquí lo tenéis viene con tres sobrecitos como estáis viendo y bueno pues vamos primero a abrir los sobrecitos y luego ya vemos lo que viene dentro el álbum de tapadura que bueno pues haciendo la comparación no tengo aquí un álbum de catar no no lo tengo pero haciendo la comparación es mucho mejor este tapadura que él normal la etapa blandita vale vamos a abrir estos sobrecitos y a ver que no sale pero que no salga algún brillante que otro joaquin meade de dinamarca de carl rice de inglaterra nicolás atamendi de argentina fred de brasil alfred gomis de senegal venga pues vamos a abrir este otro sobre ojo porque ya me sale aquí un brillante tonto me sale la federación ecuatoriana de fútbol nayef aware de marruecos álvaro morata el killer de españa josein khanani de irán harry marguayar de inglaterra nada mal ese brillante que nos sale en este segundo sobre tercer sobre no ha salido otro brillante para acabar bueno nada mal suiza es el logo de suiza tenemos equipo de túnez anís es limán y también de túnez brendan aronson de eeuu y de en centran fris de holanda bueno pues ahí está los tres sobrecitos dos brillantitos y vamos a ver qué es lo que tiene el álbum de etapa dura esto imagino que sea diferente creo que es diferente al de etapa blanda otro día haremos la comparación cuando peguemos porque habrá pegando cromos en el álbum de etapa dura esta primera página seguramente en la primera página del tapa blanda será esta o sea esto no vendrá vendrá así directamente seguramente para mí no tengo aquí ninguno aquí están los estadios el calendario completo tengo por aquí por los juegos típicos del móvil tenemos también un poquito de adrenalina xl y ahí están los equipos grupo a tratar ecuador senegal y holanda países bajos grupo b o sea viene todo directamente así vale así hasta el final bueno aquí a mitad nos viene un poquito de más de publicidad de fifa esto aquí justo en los grupos que van de el grupo de al grupo de españa estamos en la mitad en la mitad del álbum y para terminar equipos 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 y para terminar por más publicidad imagino en los últimos los famosos los campeones del mundo que algunos vienen pues ya impresos en el álbum y otros hay que pegarlos y el roato fifa world cup qatar 2022 el roato pues alguno de los partidos más interesantes digamos de los diferentes equipos los 32 que completan esta copa del mundo y bueno pues ya curiosidades curiosidades y récord 11 goles por ejemplo que me tiene un ronaldo y miros la clase que son los pichichis actuales de los mundiales y con 40 años y 134 días se alzó con la copa del mundo un veterano dino soft por poner un ejemplo y la última página que también viene como la primera pues ahí está el álbum de etapa dura pues hagaremos pegando como de todo esto nos faltan muy poquitos ya os advierto que nos va a faltar muy poco para completar la colección y que vamos a ir pegando los cromos pues en diferentes etapas diferentes pegando cromos que haremos que haremos en los próximos días semanas bueno pues un saludito vídeo corto hoy con lo que siempre os digo suscribiros que no cuesta nada si veis este este vídeo no estáis suscritos pues aprovechar que yo cada dos días dentro vídeo de diferentes colecciones actuales siempre y bueno pues alguna también antigua bueno un saludito darle al like y adiós así y y